André lo banearon de Roblox ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo banearon de Roblox? Locktail, dice el chat ¿Por contenido sexual? ¿Qué subió a su canal? ¿Qué subió, André? No te están inventando ¿Qué te estoy diciendo de eso? No, no, no Es que sí me dijeron hace rato Al iniciar directo, entonces Él es un peligro para las Robloxianas, hermano Lea el fijado No subió nada Dijo follar O una amada así En un juego de voice chat ¿Y cómo se enteraron? Te reportan ellos ¿Quién? Las personas que están alrededor de ti Y a veces hay administradores En los juegos de voice chat ¿No funciona? ¡Me acabé de banear de Roblox! ¿Qué? Detectaba un lenguaje Que puede infringir las normas De la comunidad de Roblox Es posible que pierdas sexo En el chat de voz Después de múltiples infracciones ¿Qué? Es que estás hablando, huevón Te dije que no hables en el juego Qué pendejo Sonido, vete No me voy a banear de Roblox también ¿Cómo estoy hablando? Estoy muerto No me jodas Ay, te leí Una antreclásic Dios Pero solo te diré una advertencia